Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy presentamos la continuación de la apasionante historia de nuestra casa, Caliente Casino, paseándonos por algunos de sus acontecimientos más importantes desde el inicio hasta la actualidad. Así que no te apartes de la pantalla y acompáñanos. Como hablamos en la primera parte, Hipódromo de Agua Caliente nació en el año 1916, experimentando un constante desarrollo y crecimiento durante su historia. En esta segunda entrega les contaremos sobre los últimos 35 años de la empresa. En 1985 inicia la nueva era de Caliente Casino con el nombramiento del ingeniero y empresario Jorge Hank Rohn como presidente y director general del Hipódromo de Agua Caliente. En ese entonces se adoptó el actual nombre comercial de la empresa, Caliente. A partir de ese momento, Caliente inicia una etapa de constantes cambios e innovaciones, entre ellos el desarrollo periódico de eventos especiales para la comunidad de ambas Californias. El primero tuvo lugar en la explanada de la pista de caballos del Hipódromo el 6 de enero de 1986, homenajeando el Día del Niño con la presencia del famoso comediante Mario Moreno Cantinflas. El 11 de mayo del mismo año se realiza el certamen de belleza Señorito México 86, en el que resultó ganadora Alejandrina Cónica Ranzancheta, representante del Estado de Sonora, dando así una proyección internacional al Hipódromo y a la ciudad de Tijuana. Esperen señoritas, hay que rescatarla, vean ustedes el deportivismo de todas sus compañeras para que reciba la banda de manos del señor gobernador del Estado, la corona también y esta hermosa estatua que le entrega, es cubierta en oro, que ha sido diseñada por un gran... En 1989, Caliente da un nuevo paso en su desarrollo, inaugura los Race and Sports Books, como los conocemos hoy, iniciando la operación y captación de apuestas deportivas en vivo y tiempo real de carreras de caballo y de galgos, así como la apuesta vía telefónica en México. Luego, en 1990, comienza la expansión de Caliente, con la apertura de varios establecimientos en Baja California, desarrollo que continúa hasta el día de hoy con su presencia en las ciudades más importantes del país. En 1992, finalizan las carreras de caballo sobre la pista del Hipódromo de Agua Caliente, derivado de la aplicación de un nuevo impuesto a las compras de caballo pura sangre en Estados Unidos de América. Sin embargo, esto abrió la oportunidad de transmitir satelitalmente y captar apuestas en tiempo real de las carreras de caballos en Hipódromo de Estados Unidos, cuando en 1993, la Junta de Gobierno de Pensilvania permite la transmisión simultánea de carreras de caballos entre varios hipódromos del mundo, incluyendo algunos de Inglaterra y Dubái. En 1998, Caliente consolida su diversificación, inaugurando la sala de entretenimiento con juegos de números con apuesta en su versión bingo, en una gran sala al interior de Caliente Hipódromo. Con el tiempo, Caliente ha puesto en operación distintas formas de apuesta para el entretenimiento y la diversión de sus clientes. A fines de los años 90, se había iniciado la modalidad de apuestas telefónicas y en el año 2001, se introduce la apuesta vía internet. Toda una innovación en ese momento, utilizando tecnologías de vanguardia. Con los años, Caliente continuó expandiéndose e inaugurando nuevas y modernas instalaciones. Un hito en esta expansión fue la apertura por primera vez el 3 de noviembre de 1999 del Caliente Casino Gonzalitos en Avenida Gonzalitos, de allí su nombre, con la mejor oferta de juego de la ciudad de Monterrey. Otro avance importante en la modernización y ampliación de la empresa inicia en el año 2006 con la operación de las máquinas de Casino Clase 2. En el 2008, para Deleite de Todos, Caliente Hipódromo se transforma en un moderno y único casino en Tijuana, Baja California. Cómodo, vanguardista, con la más emocionante y completa diversión de máquinas de juego estilo Las Vegas, Race & Sports Book, carrera de galgos en vivo, servicio de bar y restaurante. En el año 2010, Caliente inicia la operación de las máquinas Clase 3. También se añadieron más opciones de diversión con los emocionantes y entretenidos dados. Y en el 2013, llega por fin a Caliente Casino los sorteos de números, símbolos y colores conocidos como juegos de naipes y ruleta. El 1 de septiembre del 2014 se concreta la asociación con Playtech, empresa líder de las tecnologías de juego en línea, consolidando un liderazgo indiscutible en las apuestas y juego por internet en México. En el año 2016, Caliente cumple su primer centenario, celebrando con un gran festejo. En el momento de esta celebración, la empresa ya se encontraba en una posición consolidada, ofreciendo una amplia variedad de modalidades de juego y una red de establecimientos en varios estados de la República Mexicana. En el año 2019, Caliente reinaugura completamente remodelado y espectacular Caliente Gonzalitos en Nuevo León, establecimiento que ha recuperado rápidamente las preferencias del público de jugadores luego de haber estado inactivo por varios años. Este año 2021 regresamos al hermoso estado de Jalisco con el recién inaugurado y modernísimo Caliente Zapopan. Así amigos, culminamos este rápido recorrido por la intensa y apasionante historia de Caliente, empresa líder en el negocio de juegos de casino y apuesta en México, que continúa creciendo y desarrollándose para entretener y divertir mejor a los jugadores apasionados de México. Nos vemos en un próximo episodio de Historias de Casino. ¡Gracias!